Riquelme 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 Hay que ser más humilde Nada Yo siempre le dije Riquelme fue un ídolo Y es un ídolo de Boca Por todo lo que le dio Al hincha de Boca Dentro de la cancha Fuera de la cancha Siempre dejó mucho que desear Lloró porque Porque se retiraba Riquelme Y yo le decía A lo mejor no jugás nunca más Una final de Copa Libertadores Por eso tiene que llorar Levanto pensando en mis hijos Que es lo más importante que tengo Ellos andan bien Yo siempre digo que andan bien Yo tengo la mala suerte de que De que pasó el cumpleaños de mi hijo En la sala dejo Y fue ahora el último Cuando ella cumplió el 1 de agosto Y siempre me lo reprochaba Siempre me decía Yo no quiero ningún regalo Solo que vos pases el cumpleaños conmigo Y no entendía que yo tenía que venir a jugar O concentrar Y el último año Gracias a Dios lo pude Lo pude pasar con ella Yo estaba muy feliz Y para mí fue muy importante Poder estar al lado de mi hija En nueve años Tengo nueve años Ya no en Copa Libertadores Pude compartir en Copa Libertadores ¿Y vos cómo te llamás? Florencia ¿Cómo juego papi? ¿Te va a dar algún pantaloncito? ¿Algo papá? Tengo la remera ¿Y la medalla de oro te la dio? ¿La tiene él? Ah, la tiene Bueno Román Sobre la hora Ese gol de tiro libre para vos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Sabes que, a pesar de todo, te quiero Que no lo mejor no esgrime al espejo, que te siento lejos, que muero por dentro Escucho el silencio, que la lluvia dice que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno Que serán mis sueños, el carro que tengo, corre a más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta, todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a hacer yo tu paso allá en la mesa, para sentir que mal va a estar contigo Voy a pedir al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tu regresas ¿Por qué gritaste el gol de la manera? ¿Quién pedía? Por nada, por nada en especial, solamente que a mi hija le gusta el topo chichu y nada más ¿Vigo? ¿Vigo? Ah no, Román era ¿A quién se lo dedica, Romy? A mi papá que le echemos la remera ¿Y a quién más? Y a mi señora y a Fluffy, que debe estar durmiendo Así que, un saludo grande para todos los cuantos y para mi mamá que la quiero muy Seguro insulto por dejarte sola, por buscar mil cosas, por mi gran invento Si al final te cuento y ahora nada tengo, si no estás aquí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno Ese era mi sueño, es un carro que tengo, corre a más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta, todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto allá en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tú regresas Voy a olvidarme de mí, yo puedo hacerte feliz, nos quedaremos aquí Voy a olvidarme de mí Mi papá de chico ya me hizo hincha, ¿no? Entonces eso ya fue así Yo por ahí no tomé ni la decisión Me lo transmitió él y como que me obligó a ser hincha de este club Y hoy puedo estar agradecido, ¿no? Porque tengo la suerte de estar acá, que la gente me dé mucho cariño, me trate bien A mí ahora me ha tocado estar afuera, ¿no? Por muchos años y no tiene nada que ver con lo que es acá La gente de afuera va a un teatro o un cine el día del partido Se sienta y no canta, no grita, se sienta a ver una obra Nosotros acá vivimos el fútbol de otra manera Para lo de Europa estamos todos locos Y para nosotros cuando vamos a Europa decimos Son un poco fríos para ver el partido Pero yo prefiero que sea como es acá, ¿no? Sacando los problemas que hay en la cancha Que sea como es acá, ¿no? Porque es lindo ver a los dos hinchadas cantando La de un equipo, la del otro Uno tener la suerte de poder vivir eso La verdad que es maravilloso El heredero al trono ruso tiene hemofila y Rasputín Aparece para curarlo un gran pez Y Plaza Constitución Peleando los puestos de pie Apago la televisión Adivina en qué pienso Es tan difícil olvidar tu sensación Como tu piel, nena, no hay como tu olor Es tan difícil todo de nuevo empezar Solo te pido, nena, otra oportunidad Y voy besando tu recuerdo en el dolor Y vas buscando una sonrisa alrededor Nada tiene sentido, nada para mí, no No me interesa, nena, si no estás aquí Y camino en el dolor Anestesiado sin razón Y hoy camino en el dolor Anestesiado sin razón Es tan difícil olvidar tu sensación Estoy llorando Estoy llorando como un chico en un rincón Desesperado Desesperado Quiero abrazarte otra vez Quiero contarte todo lo que habrá después Nada para hacer Nada para hacer solo Nada para hacer Si no estás, si no estás acá Nada para hacer solo Nada para hacer solo Ni nada para hacer Si no estás Y camino en el dolor Ahora has deseado vivir sin razón Y hoy camino en el dolor Una ilusión Se necesita siempre una ilusión Una pasión Se necesita siempre una pasión Nada para hacer solo Ni nada para hacer solo Ni nada para hacer Si no estás Si no estás acá Ni nada para hacer solo Ni nada para hacer solo Ni nada para hacer Si no estás Ni nada para hacer solo Ni nada para hacer solo Ni nada para hacer solo Estadio donde la cancha se mueve Donde uno está parado Y hay momentos que siente Que la cancha está temblando Es algo raro Porque Nosotros lo decimos Y la gente por ahí dice Este está mintiendo Es lo que pasa Uno está parado dentro de la cancha Y se ponen a saltar Y se ponen a alentar Y la cancha se mueve Y no es mentira No es mentira No es mentira para mí lo más lindo fue seguramente que el de uno uno siempre sueña con que pueda debutar que las cosas salgan bien que el equipo pueda ganar y yo tuve la suerte que el primer día ya la gente me empezó a cantar así que para mí eso fue maravilloso que se siente la primera vez que juegas en esta cancha ovacionado la primera fue fue en reserva y pero esto es impresionante no se puede creer la verdad que es un sueño no puedes creerlo es algo impresionante un partido bárbaro eso preguntan eso del técnico gracias yo tuve la suerte de que en ese momento bilardo era técnico del club y yo jugaba en argentino donde donde el hermano de él iba a ver todos los partidos de nosotros no sé cuándo no violar la barra la primera de boca me hizo comprar por su hermano entonces eso fue algo muy bueno para mí no yo tuve mucha suerte después al poco tiempo que llega el club él me hizo debutar contra unión acá en la cancha boca donde las cosas salieron muy bien y 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 Hace muy poco han hecho una encuesta y me ha tocado ganarla, entonces siempre sigo diciendo que eso es algo raro para mí. Yo estoy muy agradecido al cariño que me da toda la gente y lo único que puedo hacer es tratar de jugar lo mejor posible para devolverle un poquito a todo lo que yo me da. La noche me recuerda que el día es pasado y pienso cuántas cosas salieron bien. Cómo me gustaría poder frenar el tiempo en el preciso instante que sos feliz. Cuántas veces soñás, cuántas cosas serán verdad. Hoy es un día bueno, no sé cómo decirlo bien. Qué lindo es ver la luna después de la tormenta. Los rayos se atraviesan, no puedo hablar. Te juro que si al hombre le hubieran dado alas, iría al fin del mundo solo con vos. Cuántas veces soñás, cuántas cosas serán verdad. Hoy es un día bueno, no sé cómo decirlo bien. Ustedes son los verdaderos hinchas de nuestro club. Yo soy hincha con ustedes. Tengo la suerte de que ustedes me han tratado de una manera especial siempre y que hoy. Esto vuelvo a repetirles demasiado. Yo no lo voy a poder olvidar nunca. Mi familia tampoco, vamos a estar eternamente agradecidos Y nada más He nacido Bostero gracias a mi papá Y me voy a morir Bostero como todos ustedes Bostero gracias a mi papá Gracias a mi papá Ya sé que este lejos te hizo mal Todo pasa tan rápido Y ahora estoy acá Extraño tirar botellas contra la estación Olvidarme del tiempo Y tan solo está El frío Trajo un temblor tan familiar Nos escondíamos para vernos Nos odiaban mal Esos ruidos van a terminar Te prometo van a terminar Esos ruidos van a terminar Te prometo van a terminar Teníamos solo lo que queríamos dar Eso nos alcanzaba y no, no queríamos más El tiempo pasa y no sabe perdonar El tiempo pasa y no sabe perdonar Te prometo van a terminar Esos ruidos van a terminar Te prometo van a terminar Te prometo van a terminar Te prometo van a terminar Y para morir Te prometo va a terminar